La la la, la 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 Yo te veo caminando, hay algo de ti que me está gustando, tu mirada me provoca, me vuelve loco tu boca. Yo te veo caminando, me estás seduciendo, juegaste, boricua trigueña, es pa' darte claro, yo quisiera darte leña. Vente conmigo que vamos a formar un vacilón, tu y yo solos en el balcón, fumando, bebiendo y vacilando. Vente conmigo que yo te invito a un viaje de fracés, mujer, no te arrepentirás, vente que te gustará. Yo no sé qué tienes tú, tú me hiciste alguna clase de vudú, será tu pelo largo, tu sonrisa. Tu cuerpo tiene algo que enseguida me hechiza, cuando te veo mi piel se riza. Yo me envuelvo en el olor y se hacen tu camisa, me hablas extraño y no te entiendo, pero por dentro te estoy sintiendo. Y es que nuestro deseo se está complaciendo, de estar junto todo este tiempo, mami. Yo quiero estar contigo de noche y de día, pa' poner claro que eres solo mía. clip de nuestro poquito, mami. Tú te saludando mi soul, starring her sister. Baby. Baby. Y tú me tienes loco. Mi Spanish girl. Me voy a la cuatula, dujula, tropicana y emocionante, girl. You driving me so crazy. Crazy, crazy. Tú me tienes loco, my baby. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!